¿Qué es la importancia de la gobernación? En el año 2021 hicimos esa cabalgata y bueno, hoy se están viendo los resultados cuando ya fue adjudicado este contrato y pues el gobernador Willington le dio continuidad. ¿Usted le ha hecho unas exigencias al contratista para que cumpla a tiempo? No, nosotros estamos sencillamente esperando a que se le dé inicio porque pues ya, como le digo, el contrato fue adjudicado y conocemos de la seriedad del contratista porque no es la primera vez que construyen la zona. Ya hizo, él hizo una ejecución aquí en años anteriores por tres kilómetros y está bien la vía, se ha comportado bien. Entonces creemos que ya lo que falta es que empiecen los trabajos. Tenemos que tener en cuenta también que estamos en época de invierno, ¿no? Viene un trabajo de levantamiento topográfico y demás. ¿La veduría se va a conformar? Claro, todo va a conformar la veduría. Nosotros todos esos trabajos que se hacen en el sector se hacen con veduría y siempre pues es una veduría muy juiciosa y siempre se ha cumplido con ese requisito.